No voy a reunirme con amigos, presidentes, jefes de Estado, bueno, todos, porque ya corresponde más a, repito, a la presidenta. Voy a la ceremonia, ahí cuando los mencione la presidenta constitucional, yo les voy a aplaudir a todos, a todos, y agradecerles a todos. Con algunos tuvimos diferencias, como es el caso del gobierno de España, en especial con el rey, pero no pasó a mayores. Sencillamente no nos entendimos, nosotros buscábamos que se integraran más nuestros pueblos a partir de que tanto la monarquía española como el gobierno de México pidiera perdón a las comunidades indígenas, comunidades originarias, por los abusos que se cometieron en los tres siglos de dominación española y también en los dos siglos del México independiente con gobiernos autoritarios. Y en España la monarquía no entendió lo que estábamos proponiendo, se sintieron ofendidos, no actuaron con urbanidad política. Lo que buscábamos era reforzar a partir del perdón, a partir de ofrecer disculpas, reforzar nuestras relaciones, hermanarnos más para ir hacia adelante. Creo que no lo entendieron y además en ese entonces, pienso que ahora ya es distinto porque la política es tiempo, pero entonces ellos habían establecido una relación con gobiernos de México de mucha prepotencia y los gobiernos mexicanos habían aceptado el papel de subordinación. Entonces las empresas españolas abusaron. Entonces como cambió la política, pues ahora es distinto, pero en ese entonces había mucha arrogancia, mucha prepotencia. Entonces por eso decidimos, no, es ruptura, es pausa. Y ahora que se den los cambios hay una oportunidad con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces en política exterior va a haber mucha apertura, va a seguir la política de respeto hacia los pueblos, de la soberanía de los pueblos, respeto a la soberanía de los pueblos y a mantener nuestra dignidad.